Por favor, levántate. No es nada, por favor. Vaya, vaya. ¿No escuchas el ruido? Creo que es el arranque. Tío, no hay ningún ruido. ¿No escuchas ese zumbido? Tío, por favor, relájate un poco. Ya no usamos el calentador. No seas paranoico, tío. Déjame traerte una taza de té. Pero no lo escuchan. ¿Cómo no lo escuchan? No hay ningún zumbido, tío. Nos vamos a mudar de aquí de todas formas. Sí, tendríamos una casa muy bonita. Pero ¿cómo? Es muy caro rentar una casa. ¿Cómo van a lograrlo? Tenemos dinero. Gané el concurso de canto. ¿Ganaste el premio? ¿Y dieron dinero por eso? Mira, mi querida niña. ¿Encontraron una casa? La señora Sebat nos enseñó una, pero se rentó rápido. Y encontramos una, pero el depósito es mucho dinero. Ya veo. ¿Qué van a hacer? Ahora voy a trabajar en las noches, en la construcción. Con el señor, Isa. Ya hablé con él. Voy a trabajar ahí. Y yo voy a ser guardia de seguridad del parque en la noche. Ah, no. No, hijo. No puedes. Kadir está bien, pero no puedes trabajar toda la noche. Imposible. Tienes que estudiar. No soy joven. Ya tengo edad suficiente. ¿Lo sabes? No, no puedes. Aún eres muy joven. Tengo una mejor idea. ¿Por qué no sacas mi carro de arroz? ¿Eh? No, tío. Apenas pagas tu tarjeta de crédito. Con eso, ¿qué vas a hacer? Ay, hijo, no te preocupes. Yo me las arreglaré, lo pagaré. Déjame ayudarlos. Solo sal un par de horas con el carro de arroz. Gana un poco de dinero y regresa a casa. Piénsalo. ¿Quieres? ¿Eh? A Homer sí le gusta. Hijo, solo tienes que salir un rato en las noches, vender y regresar. ¿Está bien? Me gusta. No, ese arroz nadie lo comprará. Mi hermana puede hacerlo mejor y Homer puede venderlo. Ay, ay, ¿qué tan difícil puede ser? Yo aprenderé a hacer arroz. No es complicado. Sí que vas a vender, hijo. Es un buen dinero, en serio. Si no hubiera rentado el carro, uy, sería mucho dinero. ¿Y por qué no mejor compramos el auto? ¿Tenemos cinco mil liras, alcanza? ¿Qué dices? Cinco mil es más que suficiente. Entonces está decidido lo que haremos con este dinero. Hermano, esta chica va a ser una gran mujer de negocios. Acuérdate de mí. ¿Ahora seremos empresarios? De verdad, Kadir. Entonces, después de salir de la construcción, iré a ayudarte. Yo puedo solo. ¿Maestro Homer? ¿Maestro Kadir? Maravilloso. Es maravilloso. Si siguen estando el uno para el otro y apoyándose, van a ver que pueden lograr lo que sea. Ya lo verán, niños. Gracias, tío. Es gracias a ti. ¿No estás zumbando ahora? Tío, no hay ningún zumbido. ¿Ya tienes preparado todo? Hija, toma esto y compártelo con tu hermano, por favor. Ogulyan, arréglate, pareces vago. Mamá, ¿dónde está papá? Ya no tengo dinero. Yo le pediré dinero. Fue a la oficina. Al rato regresa. Fue a ver a ver qué mal. Ya nos contará. Espero que traiga dinero. Ay, pobre Orhan. Hasta tiene ataques de pánico. Se levanta de repente en la noche y corre a la ventana a verlos. ¿Qué si los chicos están bien? ¿Qué si el calentador? Estoy empezando a preocuparme por él. Con el tiempo puedes incrementarlo. Si se vende, puedes cocinar más la siguiente vez. Si no se vende, a la basura. Es un desperdicio. De acuerdo, tío. Esta vez sé que todo saldrá muy bien. Pues buena suerte. Hola, hola, hola. ¿De qué están hablando, eh? Aquí solo platicando con los chicos. Tu hijo quiere dinero. Asiye, por favor, no gasten tanta energía que va a salir muy caro después. ¿Por qué te importas, Engul? No es tu dinero, no es tuyo, no sale de tu bolsa. Ambos lo pagamos, Orhan. Y sale muy caro. Dios, dame paciencia. Está bien. Dime cuánto es y yo pagaré nuestra parte de la luz. No me digas, Kadir. Será mucho y no podrás pagar. Dije, ya basta, Engul. ¡Mamá! ¡Mamá, ven rápido! ¿Por qué grites a niña? ¿Qué pasa? Mamá nos compró esta computadora. Es de las mejores. No puedo creer todo lo que voy a hacer con esto. ¿Y qué otra cosa vas a hacer además de jugar videojuegos? Deja de molestarme. ¿Gritaste por la emoción? ¿Les gusta la sorpresa? ¿Te gusta, Ogul Jan? Me encanta. Gracias, mamá. Todo para mi amor. Vaya, también compraste una televisión. Ay, tiene reconocimiento de voz. Le dices que se prenda y te obedece. Entiende más rápido que tu hermano. Mamá, no me molestes, por favor. Primo, podemos jugar en ella un poco cuando termines. Gracias, primo. Hay que alistarnos, no queremos llegar tarde. Mamá nos compró una computadora. Es por aquí. Vamos, instálela rápido. No tengo mucha paciencia. Estoy muy emocionado. Ve. Zengur. Esto es mucho dinero. ¿Cómo conseguiste esto? ¿Cómo vas a pagar esto? ¿Me puedes decir, por favor? Dime. ¿Cómo vas a pagar esto? También salvaré tu vida. Tus hijos seguirán en la escuela. Casa, un auto. Lo que quieras lo tendrás. Siempre y cuando me traigas esa memoria. Orhan, yo también estoy trabajando. Gano dinero. Y además, lo voy a pagar en abonos. Ah, vaya, vaya. ¿Cuánto vas a pagar por mes? ¿Qué te importa, Orhan? Mi jefa me adora. Yo hago lo que la señora Nevat quiera. Si quiero, puedo pedir un aumento. Además, es mi deuda. No puedes seguir endeudándote de esta forma, ¿entiendes? ¿Por qué no? Si tú sacas préstamos cuando se te da la gana. Gástalo como tú quieras. Pero yo por eso voy a limpiar las casas de la gente. Y por eso, Orhan, puedo gastarlo como yo quiera. ¿Qué te importa, Orhan, puedo gastarlo como yo quiera. ¿Qué te importa, Orhan, puedo gastarlo como yo quiera. ¿Qué te importa, Orhan, puedo gastarlo como yo quiera.